Los recursos que se asignaban para la alimentación de los 71 reos que mantenían la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto hasta antes de su traslado al Centro de Registración Social de Chetumal serán reasignados para el fortalecimiento de su policía municipal mientras que los elementos de custodia se asignaron a la vigilancia en las calles de la ciudad, aseguró José Esquivel, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto. No se cierra por falta de efectividad, sino se cierra por que ninguna cárcel municipal del país puede atender a reos que están cumpliendo una sentencia o procesados. Los tienen que atender las cárceles estatales. Y eso es lo que pasó. Y Quintana Roo es uno de los estados de todo el país que no había hecho o no había acatado esa ley, que será desde el 2016. El alcalde Carrillo Puerto se añadió que al dejar de albergar la cárcel municipal a reos no procesados o sentenciados, ésta automáticamente pasó a ser un centro de detención de delitos menores y administrativos, mientras que los recursos humanos y financieros se han redistribuido en la seguridad pública del municipio. La cárcel ahí está. Lo único que va a pasar es que ahorramos el gasto de mantenimiento, de mantenimiento de alimentación. Los policías que atendían a la gente ahora se van a la calle, eso también es bueno. Y será una cárcel que lleve temas administrativos o cotidianos de un choque o un asalto. Recordó que el traslado de reos de la cárcel municipal hacia el Cerezo de Chetumal se debió al cumplimiento de las leyes vigentes en la materia, situación que se replicó en el municipio de Playa del Carmen. Para Notivisión, José Palma.